Dos bonitas becerras Brahma, miren son tamañitos así, son puras becerras esas en 7.500 miren mi gente estos bonitos toretes bonita vaca ternerona, esta tiernona más o menos, muy bonitos, de primera señores miren mi gente, esta chulada semental, miren, un toretón más como el animalazo, miren en 28 varitos se fue, miren, ve mi razón aquí están dos bonitas becerras Brahma, miren son, ahora sí que un lotecito de dos y hay otras de ese tamaño, pero miren estas están desde 12.500 pesos mexicanos por ahí, a negociar a tratar un poquito con el compa, miren nos comenta el camarada que solamente ventas aquí en las plazas ganaderas, por ejemplo hoy jueves aquí en Huilapan, mañana viernes en San Antonino, Castillo Velasco el domingo por ahí en Tlacolula, Matamoros Oaxaca, miren mi raza, bonitos animalitos, miren, ya chulotas bonitas, grandotas, miren, más o menos ya como de un año, otro poquito, ya empiezan a agarrar agarran, miren, que chulada, sus orejas su pecho, su estructura, los animalitos buen precio, 12.500 pesitos mexicanos, a tratar a negociar por ahí un poquito, la voy a mover para allá miren, ahí para que las vean bien, miren, chuladita chuladita, animalitos, mi raza, miren miren, como siempre ahí te voy a estar poniendo el número telefónico del compa, para que si te interesa le puedas echar una llamadita, recuerda hoy estamos, hoy jueves 18 de mayo a mi raza, hoy jueves 18 de mayo más a ratito la voy a subir para toda la razona que le pueda interesar, miren, le puede regalar una llamadita, miren, pura chulada señores, miren, bonita, miren, su pescuezo, miren dos becerronas chulas, miren, miren miren mi gente, aquí está otro lote de puras becerras, miren, pura calidad señoras y señores, miren, chuladita de animalitos, miren nos comenta el camarada que los más grandes como aquella, la sardita la gris esta y ese están desde 9.500 dice, desde 9.500 pesitos mexicanos a tratar a negociar, más o menos son unos 500 dólares, aproximadamente, miren y estos de este tamañito así, son puras becerras, eh, esas en 7.500, dice, miren en 7.500 pesitos, pero miren qué calidad, vamos a ver si podemos hacer un pequeño acercamiento, miren, para que le vean a ver, ahí se vean, miren, el pecho la cabeza, la oreja, esos animalitos muy, muy buenos, eh, chuladita chuladita animalitos, miren miren, ahí para que los vean ustedes, miren la calidad de esos animalazos, eh pura calidad señores, pura chulada miren, ahí está esa, miren animalitos pequeños, pero con con muy buena estructura genética de los animalillos, miren miren, esa, miren esta, trae un piquete como de suizo más o menos, así se ve, no miren, un piquetito de suizo pura chulada señores vamos a, vamos a darle una vueltecita por acá, miren hay una, hay una sardito negro, muy bonita, miren como esa, ahí está otra, la de allá, miren chulada señores miren esa, miren muy bonita, miren ahí para que las vean ustedes bien pura calidad, miren la estructura, la anca, la cabeza los animalitos recuerden 9500 7500 como esta más pequeña, miren esta está chulita bonita vamos a ver miren miren esa, miren chuladita señores y señores ahí en pantalla te voy a estar poniendo el número telefónico el compa, miren recuerda el compa solamente te entrega aquí en el estado de Oaxaca nos comenta el camarada, miren chuladita miren 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 está muy bonita esa, miren miren sardito negro, miren una becerrona sardito negro chulada mi raza chuladona mi raza recuerden estamos hoy 18 de mayo aquí en la plaza ganadera de Cuilapan de Guerrero Oaxaca miren miren mi gente también traen este lotecito de puro sementalito prospectos para semental miren pura chulada animalitos traen por ahí como un piquetito como si fueran sardo negro no o sardo blanco como se le dice miren por las características de las orejas que trae un poquito más oscuras manchaditas ahí miren bonitos animalitos miren pura chulada señores pura chulada maneja aquí los compas este ganado si no me equivoco creo que viene del Istmo de Tehuantepec miren chulada mi raza muy buenos animalitos de todas maneras no pongo el precio no ahí en pantalla te voy a estar poniendo también el número telefónico al camarada para que si te interesa le puedas echar una llamadita al compa miren los vamos a ver tantito para que lo vean miren miren la jiba de ese animalito su pescuezo su anca muy chulito muy bonito miren chuladita de becerro miren chuladita miren pura calidad pura calidad señores y señores aquí en la placita ganadera de Cuilapa miren miren mi gente tenemos esta bonita yegua de una tordilla o tipo moro no tordilla como le conozca más o menos de altura tiene 1.45 a la cruz aproximadamente mi raza cring lado derecho está de buen tamaño mi raza está de buen tamaño la edad más o menos son 5 añitos de edad mi raza miren 5 añitos de edad vamos a darle una vueltecita ya es animal de trabajo esta bonita yegua ya es animalito ahora si que de monta de silla mi raza miren ojalá se pueda apreciar bien está chulita está bonita la yegua metiéndole unas vitaminitas ahora si que cuidadalo un poquito se pone muy chula se pone muy bonita miren a veces se maltratan un poco ahora si que en la traída del carro pero miren está la bonita yegua 145 a la cruz 5 años de edad miren está la bonita yegua y también por ahí traen otro caballito a la sangre vamos a grabar también ese caballito de por allá miren miren mi gente estos bonitos toretes miren unos tipo sardos negros miren chulada miren animalitos que los van a meter creo que a la ceba a la engordada miren muy bonitos animalitos miren pura calidad señores chuladita estos animalitos pueden rondar más o menos por ahí unos 25 varos aproximadamente unos 25 mil pesos unos 1300 dólares americanos aproximadamente mi raza miren con pesos si no me equivoco unos 400 450 kilos aproximadamente miren están muy buenos este también está de muy buena calidad genética miren se ve muy chulo se ve que este animalito metiéndolo a la ceba o cuidándolo otro poco miren se va a poner de primera miren se ve se ven sus patas su estructura el pescuezo de este bonito animal se ve muy chulo es muy bonito miren se encuentra buena calidad de animalitos aquí en la plaza ganadera de aquí de Cuilapu de Guerrero Oaxaca mi raza miren miren mi razona miren aquí el compa Isidro miren aquí el de la asociación ganadera trae trae unos bonitos unos bonitos animales miren principalmente esta bonita vaca ternerona esta tiernona más o menos le pongo unos mucho unos 3 añitos de edad miren pero que calidad de de ternerona miren ese pecho la estructura miren chulada más o menos Braman Gris ganado se fue mi raza por un animalito de estos dice el compa que está pidiendo 24 mil pesos mexicanos a tratar de negociar por ahí un poco miren chulada animales muy bonita ya sea que pues para la ocupes para la botana para la barbacha para tu compromiso que tengas o también la puedes ocupar se ve muy buena para pie de cría para que te saque unos bonitos animalitos metiéndole un buen cemental está muy chulona miren mi raza vamos a darle una vueltecita para que lo vean ustedes miren para que vean la calidad de animalitos que entran también aquí a la plaza miren está bonita está muy chula miren chuladita de animal mi raza miren este dijo que estaba como en 23 baros aproximadamente mi raza miren este torete un prietito miren 23 baritos a tratar de negociar miren por ahí un poquillo mi raza miren chuladita animalitos esos animalitos los ocupan para seguirlos engordando o así como está está muy bueno está muy bueno más o menos le pongo unos 400 kilos aproximadamente aproximadamente mi raza miren 23 baritos todos los precios se tratan se negocian aquí en la plaza y como te he dicho en otros videos si te quieres venir a dar tu vueltecita esta plaza es todos los días jueves de cada semana mi raza aquí en el barrio San Lucas de Cuilapan de Guerrero Oaxaca miren miren mi gente estos bonitos sementales miren de primera señores unos bramita blanco miren que chulada que chuladita de animalazo miren miren las piernas los cuartos traseros de estos animalitos miren de primera no sabes en cuántos están no sabes en cuántos están de a 20 baritos miren desde 20 mil pesitos cada uno pero miren que chulada animalitos miren muy bonitos de primera señores blanca de estos chulada miren chuladito animalitos creo que ya estos ya los metieron a la ceba por ahí un poco no se ven muy bonitos muy gorditos miren animalitos de primera que encuentran miren más o menos vienen siendo hay unos 1100 dólares americanos para toda la raza que nos ven en Estados Unidos mi gente miren chulada chuladona miren de primera no que dijeran algunos para sementales sementalitos aquí es para lo que guste el cliente señoras y señores si te gusta para la botana para la barbacoa para lo que quieras para sementales y todo miren de esta calidad genética encuentras aquí en la plaza mi raza miren mi gente esta chulada semental miren un toretón más o menos como de dos años dos años y medio aproximadamente miren el braman griso o braman blanco como le conozcan pero miren que bonita estructura de este animalazo de primera miren dice el compa que está pidiendo 38 baros 38 mil pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí un poco miren 38 mil pesitos mexicanos a tratar a negociar aquí en la plaza miren mi raza muy bonito muy bonito miren que calidad de animalazo de primera señores de primera toretón más o menos de dos años miren vamos a ver miren el pescuezo ahora si que la jiba o el lomo como le conozcan por ahí miren chulada miren con una bañadita quedaría blanco blanco chingón miren su estructura el animalito 38 mil pesos mexicanos a tratar a negociar más o menos vienen siendo casi unos 2 mil dólares gringos americanos aproximadamente mi raza miren aproximadamente eso es lo que te cuesta este bonito animal miren ahí en pantalla te voy a estar poniendo el número telefónico al camarada para que si te interesa le puedas echar una llamadita a mi raza miren chulada chuladita animalito mi raza miren miren ese es el animalito miren chulada chulada animalito mi raza miren muy buen cemental muy bonito está de primera el cementalón miren de primera el bonito mi gente bonita miren aquí el compa silverio ya vendió estos bonitos toretones miren tan chulones ya tan de muy buen tamaño nos comenta el camarada que vendió ahora si que el parcito la yuntita en 30 mil pesitos mexicanos en 30 mil pesitos mexicanos miren más o menos unos 1600 1700 dólares gringos americanos aproximadamente mi raza miren chulada animalitos recuerden estos ya están vendidos ya están vendidos miren los bramita gris o bramita blanco como se les conoce como se les dice por ahí miren también vendió este miren un pegándole ya al sardo no al sardo negro como se le dice miren en esa en ese en ese en esa capa en ese manto miren está muy chulo este dice que se fue en 28 varos miren pero ya está miren que calidad miren ya está bien gordito ya está chulo el animalazo miren en 28 varitos se fue miren chulada chuladita de animalazo mi raza chuladita miren está muy bonito tiernón más o menos yo le pongo que unos dos años pesando ahí unos unos 380 o pasaditos de 380 kilos aproximadamente muy chulo el animalito mi raza miren la vistita panorámica de lo que es esta placita aquí de San Antón de Cuilapan de Guerrero Oaxaca miren de Cuilapan de Guerrero Oaxaca miren ahí estamos mi raza miren mate ¡Gracias!